Sujeta el Joy-Con verticalmente y después apunta directamente la Pokeball de la pantalla. A continuación, selecciona apuntar. Vale, evita el movimiento de lanzar la Pokeball con el Joy-Con. Y asegúrate de que no haya nada a tu alrededor que puedas golpear con el Joy-Con. Voy a tratar de hacerlo un poco más suave porque es pesado una mesa, chicas chicas. No tenía pensado este juego en ponerlo en la tele, pero es que no hemos buscado el cable, ¿de acuerdo? No está nada mal para ser tu primera vez. Yo también lo pienso. Anda, recoge la Pokeball y ponle un mote al Eevee que has capturado. ¡Eh! Sí, es que este Pokémon es puro nervio. ¿A dónde se fue? ¡Eh! ¡Espera, no te vayas! Ah, ya sé dónde está. Oiga, profesor. No había dos Pokeball antes, por si ahora hay tres. Vaya, qué observador. Pues la tercera es el Libby que ha capturado hace nada, Marib. ¿Lo has capturado tu solita, Marib? ¡Ahí está! Ya lo encontramos. ¡Guau, qué pasada! ¡Ja, ja, ja! Se ve que rebosa energía. Marib, coge la Pokeball que no muerde. Vamos, con decisión. Vamos a ello, pues. Bueno, vamos a ello, pues. Cuidado, ¿eh? ¡Ay, orejitas! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonos! ¡No puedo tenerlo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Ahora hay de este compañero. ¡Qué bonito es! Este ejemplar es bien curioso. Sale de tu boca y entra en ella según se le antoja. Pero por poco muy rebelde que sea, yo diría que le gustas. Y si le pones un mote Marib, venga, le va a poner mote. Obvio, le va a poner mote. Y le va a ponerle este mote. Es hembra. Se va a llamar Masha. Y como mi perra, Masha. Pues eso es para mí, profesor. Has tenido un Pikachu. Vale. Es la primera vez que veo que uno no va a capturar su primer Pokémon sin ayuda. Él está en una caja de sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!